Juegos acá en Casapiedra, en La Estrella Oscilaos Piso y oscilaos ¿Por qué le llaman terremotos? Regresos Vea esto Esto oscilaos acá abajo y le faltan los tapones Falta cauchos Ese oye Ya. Eh. Hey. Esta queja... ¿Hace cuánto están dañados? Oh, ya, ya. Yo ya morí. Este es liso. Todos estos pisos están mal. Estos cosas pronto rellenados. El compuesto de chable. Estos pisos. Vea, los tapones de esta. Estos cauchos. Estos cauchos. Este, ya. Este está bueno. Hay que echarle, hay que echarle como... Hay que pintura. Este está bueno. Tendrá esta pintura. Este está vuelto miércoles. Si, está dañado. Totalmente dañado. No, no, no. Lo van a soltar. Esta la idea. Se viene arreglo para todo esto. Para el piso, para todo eso. Lo de abajo. Esto es un peligro. Se rebala. Si no le ponen mantenimiento. Mira, mira. La gente las destruya. Queman papeles. Porque no le dé manos en nada. Este parque no sigue arreglando. Antes se iba a hacer una cosa aquí. Como chido de basura. Como para que los perros no tienen la basura. No, 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 no. Que peguen el pavimento. Ahí peguen el pavimento. Entonces debíamos ir a la sella. Que nos regalen un pedazo de coso verde. Y ponerlo aquí como de puerta. Para que no tire dos perros azules. No tiene todo eso. No tiene el parque. Mira que nos regalara un pedacito. Si.